Música Tras ser publicado el decreto de apertura por parte del gobierno del estado, que permite la reactivación de varios sectores, el parque de conservación de vida silvestre en la zona de Balsequillo no fue la excepción. Cubrebocas, gel antibacterial y las medidas que nos dio las autoridades. Como lo marcan los lineamientos de protección civil en su portal de internet, este espacio recibe a los visitantes cumpliendo estrictamente los protocolos de higiene y desinfección. Tenemos todas las medidas de seguridad que las personas vienen en su propio auto, entonces vas en una cápsula tan limpia como sea tu auto básicamente. Tú puedes salir de tu casa y regresar a tu casa viendo miles de animales sin bajarte de tu vehículo. Algunas áreas están cerradas, los espacios donde las personas se juntarían. Al igual que en restaurantes y otros comercios, la capacidad permitida es del 30%. Antes de ingresar a taquilla, todos los usuarios pasan por un filtro de seguridad donde se les toma la temperatura, se les ofrece gel antibacterial. Para algunos poblanos, la apertura de estos espacios genera la oportunidad de desestresarse. Yo vengo de Sinaloa, yo allá soy. Para distraer a mi hijo, entonces me vengo a relajar un poquito a ver a los animales después del encierro. Con imágenes de Óscar Martínez, Óscar Lozano, Azteca Noticias.